Hoy vamos a jugar a un simulador de vida en donde cometeremos grandes errores Como salir con la hija del mismísimo Satanás Enfrentarme a la automurición, escapar de prisión, encontrar una isla, volvernos un comiante y más cosas Pero antes de continuar, deja tu like, hijo de tu hermosísima madre Bueno, Fiercito, vamos a ver qué te espera la vida Espero que nazcas en una cuna de oro y no tengas problemas nunca O al menos no nazcas en Latinoamérica, por favor Vamos a jugar Ay, miren qué lindo, miren qué lindo Oh, me toca escoger A ver Los aplausos del papá me parecieron más honestos, así que voy a ir con mi papá Además, tiene un bigote perfecto, miren ese bigote, es perfecto Papito, para allá voy, allá voy papá Ah, sí ¿Qué? ¿Cómo, cómo es que me estás amamantando? ¿Qué hizo ahí? Bueno, hay que seguir y crecimos el año 2 Bueno, se ve bastante grande Ay Dios, qué horas que es esto Tengo que cruzar al otro lado Esto es fácil Ay, bueno, al parecer no era tan fácil Vamos a volver a intentar A ver, apártate de mi pelota Esa es la pelota del Kiko ¿Qué hace el Rayo McQueen ahí? Ya voy, mami Miren, ahí hay una Gamecube Qué excelente Ok, los 3 años ya tengo el privilegio de usar camisa Al parecer tengo una camisita como negra No, hombre, desde chiquito ya estoy escogiendo el color negro como mi color favorito para vestir Bueno, es como un azul oscuro, eh Ay, mis primeros pasos Florero o caballero de juguete Florero, rompa todo No, miren qué habilidades Tómele No, maté a mi papá Ay, 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 lo maté A ver, tengo que escoger el caballero de juguete Es un juguete normal, supongo Ay, no, lo desarmé No, papá No es lo que pienses Yo se lo estaba jugando Tú, 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 en otra realidad ya estabas muerto por mi culpa del florero No puedes enojarte No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? No, miren, si que eso tiene 5 años Parece muy grande Parece que tiene como 10 años Supongo que este niño tiene hormonas inyectadas o no sé Yo a los 5 años no iba a un salón de clases de esa manera Y tampoco habían minitas así Pero bueno, invítala a almorzar, comer solo No, no vamos a empezar con actitudes todas asociales, eh No, vamos a invitarla a comer Atrévete, Firsito Siempre triunfando en la vida, Firsito Elegimos el camino de la sociedad, eh El otro camino era el solitario ¿Ahora qué? Mamá, ¿por qué estás enojada? ¿Qué es eso? Pero es el baño Amigo, pero quien usaba el baño Ay, miren qué satisfactorio limpiar esto Ey, pero ¿quién podía usar el baño? No me imagino el último que usó esto ¿Cómo lo pudo usar? Tuvo el valor de sentarse en algo así A ver que también lo limpiamos, eh No, miren lo que me están haciendo Apenas tengo 7 años de edad Y ya me están poniendo a limpiar estas aferrosidades ¿Cómo que listo? Vamos a limpiar bien Ay, limpito Ay, miren, ¿ahora en diamante? ¿Ahora qué? ¿Soy millonario o qué? Pues no sé, pero tengo 7 años Ah, sí Estamos acampando en el camper de Ben 10 ¿Qué allá? Ajá Ah, otra familia de indigentes Divertiéndose así como nosotros Quisiera jugar con ellos Pero no tengo diamantes Voy a tener que pescar solo Bueno, ya ni modo Ya la vida me está haciendo Una separación por ser pobre Y no tener diamantes Quiero ir con ellos Ellos son felices ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Ay, mira, bola Bueno, sí fue un gran pescado Al final de todo, eh Un buen pescado Eh, ¿qué? ¿Que apache a todo? Ah, vale, tengo que... ¿Son las atrapadas? Ven para acá Que bien soy pobre Pero soy veloz Miren cómo la agarro esta de fácil Y este chiquitío ¿Qué? Ay, Dios chiquitío Mira cómo te... Ahí está En la carita Tenemos nueve años, gente Y este chico parece tener como diecisiete años ¿Qué estoy? Estoy en mi habitación Ah, no, ahí se mira más pequeño Miren Banana o payaso ¿Y cómo quieren que sepa Si es banana o payaso? Bueno, supongo que la banana Pues no Ay, ay, ay Soy una bananita Eh, mira Vamos a salir con otros amiguitos Puras minitas, eh Vámonos, chicas De momento ir a hacer el ridículo Como siempre Y miren Y se pone a saludar Con el traje de banana Es que le encanta hacer Es el ridículo Por Dios Eh, ok En la casa espeluznante Podría encontrar Realmente creo que en la casa espeluznante No voy a encontrar nada Va a estar abandonada Y no voy a encontrar nada Ahora una bonita casa Puede ser que haya gente viviendo A lo mejor la gente rara Y puedo encontrar alguna aventura Así que voy a ir a la bonita casa A ver qué pasa Dulce truco, señora Ey, ¿por qué me cierra la puerta así de feo? ¿Y eso qué fue, señora? Bueno, voy a ir a la casa de miedo Directamente ¿Y la de atrás de qué está vestida? De los increíbles, ¿o qué? Ey, miren Pamás, este fue muy buena onda Miren, tiene la basura ahí De un mes Pero es buena onda Ok, vamos aquí Y vamos Ahora tenemos 10 años Ok, creo que es una buena edad Para aprender a nadar Así que vamos a nadar Sigue entrenando Ya estoy listo ya, hombre ¡Ay, no! ¡No, no estaba listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bien! ¡Bien lo estoy! ¿Pasa, pues? ¿Qué pasa? No, pues sí Bueno, al parecer al final lo logré dominar, eh Lo logré dominar muy bien ¿Y ahora aquí qué? ¿A lavar el carro? Oh, papá ¿Qué haces, papá? Ni me prestas el carro Pero bien que te lo tengo que lavar, eh Bueno, listo Ahí está, papá Te voy a dejar todo mugriento Para que sepa que no tiene que dejarle Este trabajo a los chamacos Voy rumbo a los 12 años Y me van a poner a escoger entre dos caminos nuevamente Esto es muy peligroso, eh La decisión que tome aquí en mi vida Me va a determinar muchas cosas en el futuro Así que con cuidado, eh Con cuidado Ok, dice ¿La paz mundial o Dios no existe? Bueno, la verdad Lo mejor sería escoger la paz mundial Así que vamos a escoger la paz mundial ¡Pero no! ¡No! ¡Me equivoqué! ¿Cómo que Dios no existe? ¡Ay, ay, ay! Tengo 12 años y ya cometí el error más grande de mi vida Vendí la paz mundial por un error No, ¿qué hice, mijos? ¿Ya la secundaria o algo de eso? Ah, miren que bien me veo La verdad es que me voy Me veo bastante cool Ah, ¿por qué me hicieron eso? Es porque soy blanco, ¿verdad? No, 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 no A pelear A mí nadie me está haciendo eso A mostrarle respeto a los golpes Ahí está, la espalda baja Ahí es más alto que yo, miren ¡Ay, Dios! Ahí está Bien puesto ese golpe No, te voy a dar otro Y esta vez iba a ser rojo, ¿verdad? Casi rojo Ah, rayos No, no me va a tumbar Este no me va a tumbar a mí, eh No me va a tumbar Dije que no me va a tumbar A que aprenda a respetarme Y ya quítense todos ustedes Que siempre le glorifican al buleador Yo me llevo a la chica buena Me llevo a la chica, amigo Alcanza a la chica Pero mira, ese puede... Todos andan buscándome problemas aquí Miren, y puedo traspasar los casilleros Yo en mi estado completamente esquizofrénico A las 3 de la mañana en la escuela Sí, a las 3 de la mañana Porque no estoy ni en la escuela Ajá Ay, pero la tiré contra la pared Miren Oh, mi primer beso Creo que es una buena Dar el primer beso a los 14 años, eh No sé ustedes Aquí en los 15, al parecer Hay otra bifurcación Así que, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Puedo saltarme las clases? Ah, saltémonos las clases, amigo El día es muy perfecto Como para ir a clases el día de hoy Así que caminemos Y conozcamos nueva gente Gente rara, me supongo Miren, todos estos son vagos Igual que yo Hola, vagos ¿Qué decían tener ir al colegio Y perderse su futuro? Vamos a perdernos al bosque Genial En vez de ir al colegio Al bosque A perdernos ¿Por qué el espíritu humano? A ver, esta es otra decisión importante En mi vida En el bosque Bien perdidito Bien perdidito en el bosque Pasé un año aquí perdido en el bosque Al parecer ¿Qué? ¿Se tiró al agua? Ah, no Todos se están tirando y con ropa Saltar No saltes No voy a saltar Decepcioné a la chica Pero bueno Todo por ser pobre Y no tener diamantes Vete miga No necesito interesadas Ni modo gente Este camino me tocó por la pobreza Nací pobre Pero voy a morir rico Ya lo van a ver Ah, miren La chiquilla se quedó conmigo Estoy jugando lolcito Déjame No te enojes Lolcito me da más diversión que tú Que solo persiste a los interesados ¿Qué? ¿Por qué me hiciste eso? Eso no se hace Eso no se hace ¿Qué le hago? ¿La abrazo o la ignoro? Bueno Me trató feo Pero ¿saben qué? La voy a abrazar No quiere que la abrace Pero yo solo quería divertirme Y después porque uno se vuelve frío amigos Bueno gente Los años 20 Bueno gente Miren cuántos caminos Hay cuatro caminos Que determinarán mi futuro A ver qué va a pasar Esto sí es muy importante Lo que va a ocurrir el día de hoy Ah, ah, ¿qué? Es, es, es una Es una aplicación de citas ¿Eh? Oh, ok, ok, ok Bastante bien ¿Qué hace un gorila allá atrás? Es un gorila el que hay allá atrás A ver Esta chica sensual Se llama Alice Es más pequeña que yo Y baila bastante bien Supongo Bueno Alice La verdad que me conquistas Con ese baile Pero es que tengo curiosidad De la persona de atrás Sakura Un nombre bastante delicado Y fino Como una princesa, ¿eh? La verdad Sakura Me parece hermosa Pero llevaríamos una relación Bastante salvaje Así que la vamos a pasar por ahora Miren esta Se llama Xiao Xiao La verdad esta es la más bonita De todas, ¿eh? Creo que la voy a aceptar ¡No, peren, no! Te van a aceptar y se fue Yo a ti te conozco Desde la secundaria Bob, no creí que fueras así, ¿eh? Lo lamento, Bob A ver Esto es Olga Tiene 35 años Bueno Olga perfectamente Podría ser mi mamá Gente, yo quería regresar Yo quería ver A las demás opciones ¡No! Olga, supongo de que Vamos allá, Olga Vamos pa'lante, Olga Ya tú sabes, Olga Termíname de criar Puede ser que la vida Con Olga sea bastante buena, ¿eh? Mira, nos estamos divirtiendo ¿Joyería? ¿Quieres joyería? No me alcanza el de 20 mil dólares Olga, por favor Ya sabemos que estoy lidiando Con un trauma de ser pobre Y tú me vienes A que te compre Un anillo de 20 mil dólares Voy a comprar el de 100 Y me voy a quedar Vendiendo todas mis propiedades Olga, ¿cómo te vas a enojar, Olga? No solo que me hizo gastar Todo el dinero en compras Que no necesito 22 años ¿Será que todavía seguimos con Olga? A ver Eh, hola, hola Le pregunto si quiero salir A mi novia Y simplemente me responde ¡No! Y yo me pongo Hi Yo, 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 yo No me responde Eh, le voy a decir What's up? ¿Qué pasa? Yo no me responde Get lost ¡Piérdete! No puedes romper así conmigo, Olga ¡Me destrozas el corazón! ¡No! Tira el teléfono Reconciliarse o saltar ¿Saltar? No, pero Pero esta Olga Es hija del mismísimo Satanás Esto me pasó por mis 12 años Decir que Dios no existe Bueno, supongo que Vamos a ver qué pasa, amigo Que no se atreve a saltar ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, saltó! No, no, no saltó What the fuck, amigo ¿Saltar realmente o llamarla? ¡Ay, amigos! Un corazón roto me dice Que tengo que saltar Llamar a la mismísima hija de Satanás Porque realmente lo que me hizo No es de Dios No voy a saltar, ¿saben? La voy a llamar Contestadme, ahorita salto Como toda pareja tóxica Mi teléfono todavía está Estoy hasta aquí Miren ese teléfono Bueno, chicos Al parecer, Olga no me terminó de criar Sino que me terminó de hacer Más traumas en la vida Pero ni modo ¿Seguimos con Olga? ¡No, Olga! ¡No, Olga! Mira, ay, me caigo No, Firsito ¿Llorar o encontrar un trabajo? Vamos a llorar ¿No te pasa por dejarte ir, eh? Por irte con una mayor ¿Qué? ¿Se tiró el agua? ¡No, no, no, no! ¡Salí de ahí! ¡Te va a comer un tiburón! Ya, ya no hay que llorar, campeón Ya no hay que llorar Es momento de levantarnos Y hacernos todo un hombre A ver qué pasa aquí Bueno, ya no tengo novia Y supongo que conseguí trabajo ¡Soy manager! No, soy el que le hace los mandados al manager A la manager es mi jefa Papito, pero es hermosa Dios bendiga el cielo que te trajo aquí, ángel mío Mirame el café Que yo aún así te sigo amando ¿Golpearla? ¿Cómo que golpearla? No, voy a limpiar el café derramado No, amigo Miren qué situación más triste Me trajo la vida, amigo ¿Y me pone el pie en la cabeza? No, pero así tampoco, eh Baño de mujer o baño de hombre Baño de hombre ¿Qué voy a entrar de mujer? ¿Está ocupado? Ir al unitario ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, la bestia! Pero mira lo que dejé ahí Ok, chicos Otra decisión importante en mi vida A los 29 años ¿What the fuck? ¿Tengo dinero para pagar eso? ¡150 mil, baby! Es el carro por el que me dejó Olga ¿Qué puede cambiar mi futuro al elegir un color de carro? ¿Será que esos 50 mil dólares me dejaron pobre? ¡Eh! ¡Miren quién está ahí! ¡Es Olga! ¡Olga, ahora sí, ¿verdad? ¡Ahora sí, ¿verdad? ¡No, ahí está! ¡Buena! ¡Buena, Firsito! Bien, Firsito La venganza es sabrosa, eh ¡No! ¿Quién me hizo esto al carro? Papá me enseñó a hacer estos trabajos en mi tiempo de explotación infantil Así que yo sé lavar bien a esta máquina Hay que lavar bien a este muchacho que fue con el que atropellamos a Olga Y perfecto Ok, 32 años Aquí va a ocurrir una decisión importante para nosotros Hey, you, ¿me dijeron? ¿Qué? Get over here ¡Eh, mi jefa! ¿Mi jefa por qué me está diciendo que me vaya de aquí? Me le voy a enfrentar a mi jefa Mi máquina de cafés en la casa dejó de funcionar, dice ¿Podrías tú más tarde ir y arreglarla por mí? Sí, señorita, claro que voy a ir a su casa a arreglarle la cafetera A ver, no sé si fue realmente una excusa para llevarla a la casa O realmente se le arruinó la cafetera Bueno, a ver Ah, parece que hay que arreglarla No sé nada de esto, pero bueno Supongo de que lo podré hacer yo el protagonista después de todo ¿La logré arreglar? O eso espero Mi jefa no está, se fue arriba ¿Todo terminado? Sí, la verdad que sí, terminé todo ¿Qué? Me estaba esperando de una manuera bastante insinuante Tú podrías darme un masaje en las piernas Ay, jefa, pero estás siendo bastante atrevida con esas insinuaciones Ay, Dios Ay, Dios, Firsito Seguro, jefe, no Soy pobre Y por pobre no podré conquistar a mi jefa No podré, amigo, miren, no puedo Bien, gente Logré ver anuncios y llegar a la mísera cantidad de ese diamante Pero todo por conquistar a mi jefa Claro que sí, jefa Yo le hago ese masaje en las patas Espero que no tengan hongos y se haya lavado bien, eh No hago mal, me está diciendo Ah, bueno Creo que las cosas se fueron bastante bien a Firsito Ok Esto pasó a mayores, eh No sé qué se hace en estos casos Le dejó morada la tierra de tanto masajearlo que... Ok, eso fue bueno, dice Desafortunadamente esto está... Esto es completamente inapropiado entre tú y el jefe No, no, fue una trampa para despedirme Tú estás despedido No Juego con mis sentimientos Con mi economía Estoy en la calle de nuevo No, amigos Mi jefa me planeó la trampa más horrible que le puedes planear a un trabajador Miren cómo me dejó A ver quién viene a salvarme, amigo ¿La policía? No creo No, policía Ya tengo suficientes problemas Señor, es ilegal ¿Cómo que es ilegal ser un mendigo? Tú estás bajo arresto No puedo tomar su... Amigo, ¿cómo que es ilegal ser indigente? No tengo dinero ¿Qué quieren que haga? Bueno, yeah, mi oficial Si ser pobre es un delito Me merezco cadena perpetua No, amigo A este paso no sé si voy a sobrevivir, eh Ok Creo que estuve como dos años en prisión Ah, no Estoy entrando Ah, la verdad Prefiero naranja Me gusta más Quiero más sexy con el naranja Bueno, gente Prácticamente Mi jefa me mandó a la cárcel Ay, no Las duchas en la cárcel son peligrosas, gente Por favor Que no se me resbale el jabón Eso sería lo más cruel del mundo Ay, no Se me resbaló el jabón No, no No te agaches Piercito, no te agaches Continuar duchando Sí, continuar No, ¿cómo que recoger jabón? Me confundí de nuevo No Eso no está bien ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! Ay, gente Me abrieron un nuevo trauma en prisión Ser alguien fuerte mentalmente Y mantener la calma Padrecito, venga Necesito confesar mis pecados Necesito confesar todo el odio que tengo ¿Cómo que ayudarlo o ignorarlo? Lo voy a ayudar Pero si el que necesita ayuda soy yo Tengo como 50.000 traumas arriba ¿Qué? ¿Le ayudé a armar la iglesia? Bueno, me estoy reformando, gente Ya aprendí en la vida Un desatornillador Eso es buenísimo Con eso puedo escapar, eh Ahora, ¿qué hago con el desatornillador? Lo voy a clavar a mi jefa Ya tengo la sangre caliente Por lo que me hizo Bien, gente Es momento de escapar de aquí ¿Cómo se hace esto? Ay, ya vi cómo es Está bastante fácil Ay, ¿cómo que tiene tantos? A ver, tengo que escapar de esta prisión Yo voy a salir, eh Yo voy a salir Ese padrecito fue una señal de Dios Para darme una segunda oportunidad En esta vida Y yo voy a escapar El último, amigo No puedo pasar toda mi vida Pudriéndome en prisión Solo por ser pobre ¡Escapo! Soy pobre, pero soy inteligente ¡Biches! Me voy de aquí No veo nada En ninguno de los dos lados Ay, no, sonó la alarma ¡Ay, Dios! ¡Policías! Ok, por la derecha hubo un problema Así que me iré por la izquierda Vamos ¿Quién? La salida Tiramos la evidencia No lo hubiera hecho yo, eh Pero bueno, creo que me voy a ir por las alcantarillas Y vámonos por el agujero negro Al fin a escapar de este infierno Ay, aquí va a apestar a rayos Pues no va a apestar más Que la pobreza Que me cargo encima, eh Vamos a escapar como al desierto Yo pensé que había una civilización ahí Pero nada Creo que me salí de una prisión física Para entrar a una prisión mental Esto de caminar en el desierto No es lo mío No puede ser que todo esto sea por culpa de mi jefa Ay, gente, amigo Estoy tan feliz Amigos míos No soy mala persona No soy un delincuente Solo mi mayor crimen fue ser pobre en esta vida Ay, me aceptaron en la tribu, amigo Estoy bien mimido Ay, amigos Al fin me levanté y no es una celda ¿Qué? ¿Ahora cómo que voy a un avión? Ay, me enamoré Cambia tu asiento con tu madre No, 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 mami ¿Cómo que vamos a cambiar de asiento? Yo me quedo aquí Que me moleste ese chamaco Pero estoy con la que me gusta Ok, no, al parecer sí tengo que cambiar de asiento con mi mamá Bueno, mamá Perdí la oportunidad de oro por ese chamaco chillón Y miren, aquí me van a poner ahora la paz Dos gordonios Que no me van a dejar ni dormir No, amigo Eh, me subieron a categoría grande Uh, uh Había algo bueno, amigo Ok, creo que aquí necesitan comediantes como yo Vamos a presentarnos, gente Este es nuestro momento de saltar a la fama ¿Cuál es el animal más tonto en la jungla? ¿El oso polar? ¿What the fuck? ¿El mono? Qué gran noche, la verdad Todo fue perfecto Un público que andaba medio inconsciente Pero me aplaudieron Miren, ahora el público cada vez es más grandecito Lo voy a sorprender con mi comedia Un tipo y una mujer en la playa ¿Y usted? Nada, nada No puedo nadar No, traje, traje Miren cómo los tengo en la palma ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra No, me aman Y miren, ahí está Siao, Siao Estamos finos, elegantes Miren, pasamos de un pequeño bar A un escenario gigante No, estamos triunfando Es que mi vida siempre fue una comedia ¿Cómo no voy a dar risa? ¿Qué le dijo un techo a otro techo? Te echo de menos ¿Cómo se escribe calcetines en inglés? Eso sí que es Oh, miren, estoy en un jet privado Dame esa botella La buena vida de la fama El dinero y la gloria Miren, voy bien borracho ¿Qué dijo el número uno al número diez? Para ser como yo Debe ser sincero Sí, ríanse, ríanse Vuelvanme más rico ¿Qué dijo el número dieciocho al dos? Vente conmigo Miren, todos disfrutaron Una fanática descontrolada Entró Nuevos precios de la fama Dale un abrazo Un abrazo, amigo A ver, abracito Así se tiene que recibir a los fans Con amor y cariño Sí, vengan, abrazo grupal Que por ustedes estoy donde estoy Que estoy en el aeropuerto esperando Alguien me reconoció Tú eres fircito Dime una broma Pero no, ahorita no estoy de trabajo, eh Pero bueno ¿Cuál fue el último animal en entrar al arcade? No es No, eh No, lo dije mal ¿Cuál es el animal que es dos animales? El gato Porque es gato y araña Otro de nuestros viajes, amigos Ay, no, está tuve una turbulencia No, no, un accidente No, no, se cae No, ¿qué? Se partió el avión Ay, no, hay que saltar Hay que saltar Si no, nos vamos a morir aquí Salta, fircito Tuviste una buena vida No larga, pero buena Que estamos aquí En medio de la nada No, amigos Mi vida ha sido una cuestión De altivagos increíbles Recordando a mis padres Ya los voy a visitar, viejitos Ya me voy para el cielo también yo La verdad Ni siquiera sé yo Cómo sobrevivir Ahí como que hay un templo No, amigo Ya ni correr puedes Vienen los cocos Me va a morder No me sale ya nada, amigo ¡Ayuda! Ay, sí Comidita Al fin Triunfamos en esta vida, eh Bueno, un día más En esta nueva vida A ver Esa chica me parece muy atractiva, eh Me voy a unir a la formación Wow, me volví un maestro ya Bueno, tengo que aprender Ah, pues soy comediante Y terminé tirando flechas Le echaba corazones con mis risas Y ahora tengo que flechar cocos Para matar el hambre Un año después No, ahí ya soy todo un maestro Miren Alguien diga Me dónde compró esa ropa Porque es indestructible Estoy recordando la ciudad Nada, pero ahora me quedo con estas chicas Me agradan Quédate aquí Bueno, pero la voy a tener que dejar Porque soy pobre Así que me voy Construí un barco Me voy nadando Yo llego nadando Tengo un buen entrenamiento Así que llego Voy a llegar nadando, eh Vamos, estoy cerca de llegar Ay, no, un tiburón No, 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 Firsito Subestimamos a la madre naturaleza Ay, Firsito Un barco Salveme, por favor Ah, sí Qué increíble aventura Me volví anciano Gente, ya Ya viví la vida Ahora la vida me vive a mí Miren, ando de mochilero Eh, voy a irme por la derecha Wow, esto que son Son fantasmas Es un cementerio No, me va a dar un ataque Me va a dar un ataque Al corazón esto No me asusten Así estoy viejito A ver, voy a ir al casino Ah, ya estoy viejito Con mis millones de dólares Es momento de gastarlo De aquí, tal cual Voy con todo ¿Qué es lo que haces, viejo? Dice Ah, esta chiquilla Pida que porque soy viejo No puedo vivir la vida Del extremo, eh Voy con todo No, ¿cómo que me ganó? No, no me puede ganar No, no me puede ganar ¿Cómo me puedo ganar? ¿Qué? ¿Todo va a depender De que le pegue aquí? Le logré ver la carta Qué viejo tramposo Me he vuelto con los años, eh Va con todo 62 años Ya no hay nada más allá ¿Qué? No me digan Ok, tengo cáncer de colon Bueno Bueno, fue una buena vida, amigo Tienes dos minutos Tienes dos minutos de vida Suficiente tiempo Para ver un videíto De Fircito, amigos Bueno, gente Una buena vida No larga, pero buena Y bueno, gente Voy al más allá Voy a reunirme con mis padres Miren, están pasando Todas las etapas de mi vida Oh, mi error Fue desde que elegí A esa profesora Esa jefa, perdón Ese fue el peor error Qué hice en mi vida Ahora soy un bebé Todos volvemos a ser niños, eh Cuando entramos en el reino De Diosito Ese Diosito Amigos, así termina el juego Una charla existencial con Dios Que revise el agujero Chicos, este es un final Muy grandioso, eh Es un agujero ¿Por qué me tiraste, Dios? Oh, Dios No me condenes A ir de nuevo a la vida Por favor, Dios No me digas Que hiciste eso, Dios Oh, es mi lápida Bueno Morimos, gente Llegamos a los 62 años 53 mil dólares De capital La carrera de comediante Mis fuerzas al 65% Solo 30% Fui feliz Ay, qué triste Años en prisión 6 Es que, amigo Y fui a prisión por pobre No A esta tumba le deberían poner La pobreza no es un delito Pero sí es un camino a la muerte Así deberían ponerle Qué triste Pero bueno, gente Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo episodio Bye, bye Bye, bye Bye, bye